Justín me parece una mujer valiente, enérgica y admirable. No pierde nunca su sonrisa y tampoco pierde el optimismo apoyando a las mujeres víctimas de violencia sexual. Las mujeres, que son más de 100.000 al año, violadas, son repudiadas por sus maridos, familias y comunidades. La mayoría no denuncian, huyen de la comunidad y viven su dolor en silencio y soledad. Synergy las detectan y las animan a ir a la casa de acogida, darle atención médica, apoyo, psicosocial y terapia. Ellas trabajan para visibilizar, sensibilizar y reparar este horror que viven miles de mujeres cada día en África. Antonelle, la mujer que dirige Casa Bulengo, recibe a las mujeres que llegan dispuestas a denunciar el delito, las acompaña en el proceso, tanto jurídico como médico, y las orientan y las forman para que aprendan un oficio y sean las dueñas de su nueva vida. Tanto Justín como Antonelle y todas las mujeres de Synergy me parecen súper mujeres, son inmensas. El proyecto de Casa Bulengo es una propuesta valiente y necesaria. Aunque da mucho por hacer, pero ya están sentadas las bases para que las mujeres en goma tengan un lugar gestionado por mujeres para su recuperación, reparación y su empoderamiento. Con un poquito de inversión, podrían ser independientes económicamente. Nos enseñaron cómo hacen trabajos de confección, de artesanía, tintura de tela, con productos y procesos muy, muy tóxicos, muy peligrosos y muy duros. Me gustó mucho asistir a la clase de alfabetización a los jóvenes y vimos una obra de teatro con muchos mensajes basados en la vida cotidiana y de lo importante que es tener una educación para discernir y buscar solución a los problemas. Gracias por ver el video.